Ya este domingo hicimos una práctica formal de fútbol donde vinieron todos los chicos de todos los clubes el cual el grupo ya se cerró con todos los refuerzos que veníamos hablando anteriormente y se sumó Juan Ciotti Argentino así que nada, estamos muy contentos ahora vamos a tener un parate por las fiestas que nos engancha Navidad y Año Nuevo pero ya a la vuelta del comienzo del mes de enero ya comenzamos con los amistosos calculo que vamos a jugar contra Jorge Ñuberi y otros refuerzos, otros equipos más y bueno, ya está más o menos se está detallando cuál va a ser la conformación de nuestro grupo más o menos entre qué equipo va a estar así que nada, esperemos estar a la altura de las circunstancias estamos haciendo cinco entrenamientos por semana lunes a jueves trabajamos más que nada lo que es lo físico-táctico y los domingos hacemos una práctica de fútbol y bueno, pero igual todavía a pesar de que estamos trabajando muy duro creo que nos falta muchísimo todavía para la puesta a punto de los jugadores sabemos que este torneo principalmente es un torneo muy competitivo en cuanto a la capacidad física que necesitan los jugadores para poder afrontarlo es un torneo muy físico, muy fuerte y bueno, nosotros quizás en esta liga de Trenquilau que estamos acostumbrados a entrenar dos o tres veces por semana y quizás no se juega con la intensidad que se juega esta competencia por eso creo que la principal diferencia es hacer una buena puesta a punto físicamente y después, bueno, esperemos que podamos conformar el equipo ya de a poco se van involucrando los chicos con los refuerzos con nuestro grupo de monumental y la verdad que se está armando algo muy lindo la verdad que en su gran mayoría de todos los chicos que elegimos son chicos que son muy responsables tienen hábitos saludables nos faltan nuevos entrenamientos por más que sean muy duros lunes a jueves están todos firmes ahí en el club y la verdad que eso hace el trabajo mucho más fácil para nosotros y para los profes así que, pero nada cuando decidimos buscar ciertos jugadores pensamos también en esa faceta de cada uno que tenga que tener cierto compromiso cierta profesionalización por decirlo de una manera, ¿no? donde cuando asumen el compromiso lo puedan cumplir a lo largo del tiempo y la verdad que estamos muy contentos con todos los chicos que han llegado porque la verdad que todos están respondiendo muy bien y bueno, ya estamos ahí en la antesala de esto que, bueno, termina la fiesta y ya arrancamos la verdad que tenemos muchas expectativas con respecto a este torneo porque nuestro objetivo primario es pasar la zona que, bueno, hace mucho que los equipos de tren que no pasan la zona nosotros queremos pasarlo y bueno, y ser protagonistas el club argentino ha tenido una predisposición terrible con la institución no nos cobra ningún valor al club y bueno, y la verdad que han sido abiertos 100% entonces se decidió jugar en la cancha argentina porque la cancha monumental no reúne las condiciones que requiere el torneo con respecto a la localía y bueno, el argentino cubre todos esos compromisos que necesita para ser local así que vamos a hacer local ahí y bueno, nos estamos un poco adaptando a la cancha argentina porque es una cancha muchísimo más grande que la de monumental nosotros estamos acostumbrados a jugar en la cancha nuestra cancha que es mucho más chiquita, mucho más pequeña y bueno, y la verdad que jugar en la cancha argentina conlleva otro desarrollo táctico, estratégico y bueno, de a poco no estamos adaptando a eso y los rivales van a estar entre Huracán de Carlos Tejedor Costa Brava de Pico Atlético de Santa Rosa y Jorge Ñuberi de Saliquelo en ese va a estar nuestro grupo seguramente quede Jorge Ñuberi de Saliquelo para el lado de la liga de Torquins y nosotros nos queden la liga del oeste, la liga de Pampiana y la liga de Santa Rosa así que bueno, creo que va a ser un grupo muy duro porque bueno, como saben todos los equipos de la Pampa, de Santa Rosa y de General Pico son ligas muy competitivas, casi profesionales porque son todos jugadores pagos y entrenan todos los días ya tienen otro tipo de ensamble durante la competencia, durante el año entonces creo que va a ser un grupo muy duro pero bueno, nosotros creemos que estamos muy bien y si podemos seguir desarrollándonos de la forma en que venimos vamos a hacer un gran papel